Para la siguiente manualidad necesitas lo siguiente, pintura de colores pastel, pinceles o brochitas, bolas de unicel de diferentes tamaños, papel cascarón, una tablita o cartón muy grueso y una navaja muy filosa. Lo primero que vas a hacer es cortar tus bolas de unicel de esta forma y así vas a hacer con todas las bolas de unicel. Ya que tengas cortadas todas por la mitad, vas a pintar cada una de diferente color. Ya que las hayas pintado, las vas a dejar secar y mientras secan las bolas de unicel, vas a pintar tu cartón. En mi caso yo lo voy a hacer como de un tipo degradado, voy a ir encimando los colores. Y al final dejé mi color favorito, el verde. Ya que la tengas bien pintada la tabla o el papel cascarón, lo vas a dejar secar también. Y ya que tengas bien seca tu tablita o tu papel cascarón con las bolitas de unicel, ahora las vas a pegar muy bien. Para que seque más rápido te recomiendo que utilices silicón caliente. Además de que con el silicón caliente se va a reforzar muy bien tu trabajo. Ya que lo hayas pegado, lo vas a poner a secar y ya estará listo para colgar tus accesorios o como modernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!